La Junta de Castilla y León avanza en las nuevas formas de comunicación e interacción con los ciudadanos. J-CIL Internet Televisión es actualidad, información de servicio, actos y eventos en directo, propuestas culturales, entrevistas, contenidos especiales. J-CIL Internet Televisión y la presencia en redes sociales te permiten un acceso directo a gobierno abierto. El proyecto de participación ciudadana creado por la Junta de Castilla y León. Síguenos en la web j-CIL.es barra tv, Facebook, Twitter y Youtube. J-CIL Internet Televisión. ¿Nos vemos?